Ayer me iría a la chiquilla Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo lo quiero a un fin Me dije tú eres bonita Pero te falta la edad Ya llegará tu momento Que sola puedas volar Agua salada provee Porque sus ojos lloraron De su mejilla seque Con lágrimas con mis labios Agua salada provee Porque ese es su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba la niña Ayer la vi en mi camino Mi pelo ya encaneció Me dijo muy dulcemente Yo soy la misma chiquilla Ahora si tengo la edad Para decir que lo quiero Que no lo puedo olvidar Agua salada provee Porque de nuevo lloraba Yo soy un atardecer Y una linda mañana Y una linda mañana Que no lo puedo olvidar Y una linda mañana